¿Cómo están? Mi nombre es Leonardo Martínez, más conocido como Endespunk en las redes, tengo 19 años y soy músico. Yo he estado en un sesillo llamado Scrimmage for your people, que significa grítalo por tu gente en todas las plataformas digitales. Escuchen. Es que he tenido un username en Twitter que era Endespunk y de ahí me creó un Instagram y también tenía que ponerle un nombre, ¿no? Y dije, bueno, usaré el mismo. Entonces cuando se me ocurrió lanzar el sencillo, yo dije, tengo que tener un nombre artístico para que la gente me pueda encontrar en las redes. Y dije, ¿para qué cambiarlos? Es que ya tengo este y nadie más lo tiene, ¿no? Bueno, hay una banda mexicana, pero se llama así, pero están separados, es muy importante. Y dije, bueno, lo usaré y quedó. Soy rockero de nacimiento. Entonces, obviamente, siempre que hago una canción tiene un poco esas aristas, ¿no? De rock, esos retoques. Pero yo cuando hago una canción, no la hago buscando sonar una forma, más bien simplemente sale como sala. Y hay canciones que tengo que no son tan rock, que son más indie, ¿no? Es medio independiente, medio distinto. Y hay algunas que son más baladas, incluso, que son más suaves. Pero por lo general, yo creo que una forma de canalizarlo todo en un nombre podría ser rock alternativo, tal vez. Lo he grabado con más de una persona justamente porque he necesitado el apoyo de músicos de distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, está Joan, que es conocido porque es el cantante de la banda Zeng, ¿no? También está Yaren, de Mésica y Sebastián Góces de Sofía de Ocean, que es una banda chilena. Y el video es una metáfora absoluta, ¿no? Porque va acorde a la canción, ¿no? Va acorde a la letra. Yo cuando leí con Sergio Castillo, que es el director del video, que también es dueño de Tomo Films, que es la empresa con la que he trabajado, le dije, ¿no? Yo lo que quiero con el video es que sea una obra de arte, ¿no? Al igual que la canción que pueda defenderse por sí solo, ¿no? O sea, que simbolice algo, ¿no? Y eso es lo que él buscó y lo que encontramos, ¿no? Y estoy muy contento con ello porque, de hecho, el video es súper metafórico. O sea, hay imágenes que no son tan literales, no tienes que pensarlo porque es más abstracto, como aparece un pollo, no sé si lo han visto, que salen un poco de contexto, si es que lo ves con esa premisa de que es un video musical que te transmite algo visual, ¿no? También es un poco de... el proceso mental al verlo es lo que hace que el video sea tan... tal vez para mí grotesco, ¿no? Pero en el buen sentido, o sea, es un video muy teónico, ¿no? Traté de ser muy expresivo y sí, estoy contento con lo que quedó. El resultado final ha sido muy bonito. Me gusta mucho hablar y me gusta mucho estar en cámara porque como mi padre siempre ha estado dentro de este medio, tal vez se me ha hecho natural, ¿no? Porque me nace hacerlo. Entonces, cuando se trata del video de por sí, fue una experiencia muy bonita. Al comienzo sí estaba nervioso porque nunca había hecho algo así, pero me gustó hacerlo y de hecho lo haría de nuevo porque es algo que... es algo que fascina, ¿no? Es algo muy agradable, como he dicho. Y... y sí. No encontré a las personas adecuadas para poder formar una banda. Entonces, las... las... las sé solo, ¿no? Para que no haya mucha presión de promedio. Sin embargo, tal vez me gustaría tener una banda, ¿no? Con más gente eventualmente porque... Yo creo que... que es bonito, ¿no? Poder participar dentro de todo este proceso creativo con más de una persona, ¿no? Porque implica más de un cerebro y eso crea, pues, cosas más complejas, qué sé yo. Pero por el momento soy solista y creo que me mantendré así por un tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!